Y el Fútbol Play, y curiosamente, escucho esta canción con estrofa, y ahora te voy a decir. Cuando eras niño, velaba por ti, fue que has crecido. Cuando yo vives en ti, y por favor duerme feliz, estoy aquí. Cierra los ojos, llámame, dame tu mano. Y sígueme, que ha pasado cada amanecer, aquí estaré. A tu lado yo voy, a tu lado yo estoy. A tu lado yo voy, a tu lado yo estoy, a solo dame la ocasión. Del arte de amor, no es de la revolución, que te acompaña. De sol a sol. Quiero hacer una pregunta, que tal vez está rara, vamos a escuchar. ¿Quién necesita más a quién? ¿Tú a Dios, o Dios a ti? Yo a Dios, es obvio, ay, este pelón, qué tonterías, nos pregunta. A ver, ¿qué tal si les digo que, bueno, claro que nosotros le demos a Dios, pero me creerías que Dios te necesita? Sí, ¿verdad? Dios no tiene boca, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, tú eres su boca, tú eres sus manos, tú eres sus pies. Y tal vez la persona que ahorita te presentaste, el de adelante, el de atrás, el de un lado, necesita saber que Jesús camina a su lado. Así que vamos a cantar, no, me cantes a mí, no, no, canta que esté junto, cántala a tu hermano, que necesita saber que Jesús está junto a él. Vamos a cantar todos juntos, a tu lado yo voy, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy. A tu lado yo voy, a tu lado yo voy, a tu lado yo estoy, ya solo dame. Otra vez, a tu lado yo voy.